Estamos aquí en la ciudad de Funes, en el Observatorio Municipal. Estamos con, bueno, ya amigo de la casa, porque siempre venimos a charlar con él. Estamos con el director de aquí del Observatorio, con Adrián Arquiola. Bueno, también para charlar, para hablar sobre este eclipse solar que decías, porque, bueno, en Argentina no se va a poder ver este eclipse, ¿no es cierto? Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy buen día para todos. Sí, la verdad que, bueno, es un eclipse total de sol que le toca, en este caso, América del Norte, precisamente México, Estados Unidos y Canadá. Son esos países que van a disfrutar, en una hora ya, comienza la fase parcial, siendo el máximo a las 15 horas, 18 horas de la Argentina, pero, bueno, acá no es visible en América del Sur, solamente en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan famoso esto? Porque el año pasado ya le tocó uno anular y hoy le toca uno total. O sea que en dos oportunidades, dos años consecutivos, ha tenido Estados Unidos principalmente dos eclipses que cruzan la sombra del eclipse y es visible de punta a punta del país. Así que es un evento único. Toda la promoción, todo el marketing suficiente, obviamente toda la preparación que están teniendo ellos allá, desde los libros, fotos, cámaras, filtros, la verdad que es una maravilla, la estamos siguiendo un que sea de acá, ¿no? Bueno, incluso se hablaba también de que iba a ser el eclipse más largo en cuanto a tiempo que dure. En realidad son cuatro minutos el sol negro, la totalidad, cuatro minutos, que es lo máximo que se ha registrado, obviamente, bueno, pero coincide en una distancia justa para que la sola sombra de la luna va a tardar casi cuatro minutos en estar delante del sol, que es una eternidad. Nosotros hemos visto un minuto a 45 segundos cuando fuimos el 2019, el 2 de julio precisamente, a la salida de Mascacín, en La Rioja, fue algo excepcional. Pero tampoco nos vayamos tan lejanos porque ahora el 2 de octubre en la Patagonia tenemos un eclipse total anular. ¿Qué diferencia tiene? Que la luna va a estar más lejos de la Tierra, por consiguiente vamos a tener lo que se dice el anillo de fuego que vamos a tratar de apreciar en la Patagonia. Y para el sur de Santa Fe, un 50% va a ser un eclipse parcial. ¿Recomendaciones para aquellos que, bueno, a la espera, obviamente, de cuando podamos verlo, ¿de qué forma se puede hacer? No, no, no. La observación del sol jamás hay que hacerlo. Menos a simple vista y mucho menos con un instrumento óptico, porque puede causar daños irreparables en la vista del observador. Se puede quemar la vista directamente, nunca más la recupera, ¿eh? No es que se encandile, se quema directamente como uno quema con la lupa un papel. Entonces, imaginen, solamente con filtros diseñados para la observación astronómica, no queda otra, ¿eh? No queda otra. Y bueno, a partir de hoy, la página oficial de la NASA y la aplicación de la NASA directamente están transmitiendo ahora en vivo. Entonces, para todos aquellos amantes de todas estas cosas, lo pueden ver en vivo. Exactamente. Ahora mismo pueden bajar la aplicación de la NASA, que es gratuita, y la página que están transmitiendo en vivo de distintos lugares de los Estados Unidos, con telescopios diseñados para la observación del sol. Pueden seguir toda la fase minuto a minuto. Bueno, allí les dejaba también entonces la invitación, Adrián. Muchas gracias, como siempre, obviamente. Y bueno, para ampliar un poquito también todo esto, sobre esto que va pasando, que, bueno, como nos comentaba, nos adelantaba, quizás en el mes de octubre se pueda llegar a ver también uno aquí, en el sur de Santa Fe. Pero bueno, este, aquellos que quieran verlo, que quieran disfrutarlo, se va a poder hacer a través de internet. Excelente. Emili, ¿me escuchás? ¿Lo tenemos todavía, Adrián? Sí, está acá. ¿Le podemos preguntar? Porque nosotros hoy charlábamos y nos preguntábamos, claro, no lo vemos nosotros, pero ¿genera cambios? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen mediodía. Muy bien. Muy bien. Igualmente. Te pregunto. Bueno, los cambios, yo creo... Sí, te escuchamos. Los cambios que vos me dijiste recién, yo creo que depende de cada uno. Nosotros somos una civilización planetaria que necesitamos ver para creer y tocar para sentir. Entonces, siempre buscamos pruebas. Entonces, yo creo que qué mejor que esto, que cada uno tome este fenómeno como quiera. Si piensa que le va a afectar para bien, me parece bárbaro. Y pensar que está en la Eclipse y podemos ver las cosas de otra forma más positivamente, me parece excelente. Pero bueno, eso es lo importante, que cada uno pueda tratar de tomarlo según su criterio. Las conjunciones planetarias existen, están y se dan por la danza planetaria de la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol. Pero bueno, es una cuestión propiamente exclusiva que se puede dar, ¿no? Bien, excelente, Adrián, porque claro, teníamos esa duda, no sabíamos en qué nos puede afectar, porque muchas veces se habla de los eclipses que nos van afectando y según como vos decís, ¿no? Cada uno de nosotros y la mirada que le vayamos dando. Adrián, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por el espacio, como siempre, a la ciencia, que es algo muy importante. Que programas como ustedes, todos los medios que dedican este espacio, más allá por las actividades de los observatorios de FUNES, que vamos a alargar los cursos miércoles y jueves, son talleres con una modalidad nueva para los cursos y talleres para niños y para adultos, que son gratuitos, que se pueden acercar ya al mismo día, miércoles y jueves. Pero lo importante de este espacio que ustedes generan para la educación de la ciencia, que es importante, porque mientras más conocemos el universo, más debemos valorar la de la Tierra. Gracias como siempre. Adrián, bien, Mili. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, aquí consultando también al director del observatorio y también contando sobre los cursos que se vienen no solamente para niños, sino también para adultos. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves comienzan, dijo que podían acercarse directamente aquí, así que bueno, también abierta la invitación a todos aquellos que ya venían quizás realizando estos cursos o que quieren meterse, que quieren empezar a investigar, a conocer, están todos invitados.